hola chama como están todas todas vivinas bueno estaba aquí en un hotel porque estaba como de gira todas las cosas y haciendo unas cosas bueno como les estoy contando chama para mí el último vídeo que subí de la de la focada youtube me quitó la canción por política de derecho no sé qué mierda fue lo que me mandaron y me quitaron en la canción y bueno normal pues la vida sigue y no nos vamos a parar por eso hay que seguir viviendo la vida hermana yo estoy aquí no dándome la vida pues lo normal escuchando como todo el mundo y bueno lo bueno es que vamos a esperar que todo esta vaina se arregle y todo lo normal pues ve como cargó el maletero la vaina ha despertado una gente en otra habitación hola la ciudad salud y todo este ya no me acuerdo qué habitación es creo que es la 33 porque ya no sé ni qué número voy todo esto es una locura chama ya uno no sabe ni qué va a parar qué vamos a hacer y bueno completamente una locura yo creo que están pasando piratas del caribe para qué número es esto creo que es aquí chamo que lo tengo que va a cruzar por aquí buenas señoras no me falta todavía en la otra habitación porque la número 33 también tiene como 500 habitaciones ya me ven los pies yo creo que pasé del arte 29 30 31 ay dios chama caminando horrible me de la mano grabando bueno chama como les seguía comentando lo que me pasó bueno subió el vídeo cuando lo estaba viendo en youtube veo que la canción no me sale y yo como que si a carajo en eso me llega un correo al celular y veo que youtube me quito la canción y en realidad no la canción completa pero tú sabes no son muy tramolleras ay no está la 32 todavía ay los chama bueno estoy grabando hola vengo llegando la vida no está más no está mi blusa no yo no conseguí tu canela azul y entonces yo no son de pa y está arriba de la cama perdón caete por ahí no sé ya la conseguí yo la goza Dice que aquí está mi cepillo de dientes. Ya estoy hablando de chino porque está hablando por teléfono. Ahora voy para la otra habitación a joder a los muchachos. Ahora voy para la otra habitación a joder a otra gente. ¿Te retiran hijos? Sí, pero nosotros vamos a hacer otra reservación para quedarnos otra vez. ¿Pero en la misma habitación? No. Ah. Ahí está una muchacha todavía. Ah. No ha entregado nada todavía. Vamos para la otra habitación. ¿Quién somos? Vamos a la otra gente. Porque aquí esta gente se puso rara noche, marita y todo. Whatever. Como sea. Me toca el timbre, ya estoy llegando. Hasta nos vemos.